El empate contra Limón, el gol de la victoria contra La Liga y el único tanto en el triunfo contra la Universidad de Costa Rica. Vinieron de la mano del delantero paraguayo Lauro Casal. Siete puntos en los últimos cuatro partidos fueron obra del ariete que tiene siete goles en la apertura. Creo que estoy pasando por un buen momento, siempre cuando el delantero le acompaña los goles, obviamente, obvio que va a pasar un buen momento y más todavía cuando esos goles sirven para el objetivo del equipo, que es la de ganar o no perder. Entonces, contento, contento y a seguir así porque sabemos que ya la clasificación está cerca y una vez que clasificamos prácticamente se vendrán partidos finales todas, finales todas porque el equipo se ha propuesto primeramente eso, la clasificación y luego pelear el torneo que no va a ser fácil pero tampoco es imposible. Pero no todo fue dulce para el primer jugador paraguayo en militar con la camiseta del Pérez Celedón. El arranque fue difícil para Casal. Cada país tiene su fútbol, cada país tiene su manera de jugar. Siempre a un extranjero que llega a un país obviamente les cuesta. A mí en principio me costó porque, primero es porque cuando llegué tuve una pequeña lesión que es un desgarro, prácticamente no tuve la preparación con el equipo, la pretemporada que habían hecho, ni siquiera tuve los amistosos previos. Luego estuve bien y fui poco a poco, poco a poco en los físicos, tratando de trabajar siempre por fuera, más de lo que estaban haciendo los muchachos para tratar de estar a nivel de ellos. Entonces así fue, así todo iba compitiendo pero uno no estaba a sus cien. Pero los partidos le vinieron a dar confianza. Las gramillas sintéticas fueron también el dolor de cabeza, además del clima, para este delantero de 31 años. Y bueno, los partidos fueron dándome confianza porque también uno va conociendo a los rivales, va conociendo las canchas. Se sabe que acá hay muchas canchas de pronto sintéticas que yo en mi carrera prácticamente no las he jugado, eso también me costó. Pero uno con los partidos que va adquiriendo en esa cancha profesionalmente se va adaptando. Entonces así fue, así fue. También el clima, clima que aquí en Pérez es bastante calor, mucha lluvia, la cancha a veces es muy pesada. Y entonces todas esas cosas uno va adaptándose y también a la vez con los partidos va poniéndose bien en lo físico. Y cuando un jugador está bien en lo físico y va adaptándose a todo eso, al clima, a los rivales, al equipo mismo, va sacando sus cien. Con la pólvora encendida, con tres goles en los últimos cuatro partidos, Casal espera anotarle al herediano y ayudar a la clasificación de los guerreros este fin de semana. Tengo que tratar este domingo de sellar eso para estar más tranquilo. Y luego pensar en la conangular. Aún no estamos pensando en la conangular. Primero queremos clasificar, que se dé eso, marcar eso. Y después viene con los otros tres equipos lo mejor del campeonato que jugar mano a mano. Tratar de aprovechar obviamente la localía que va a ser fundamental ahí. Y seguir haciendo lo que venimos haciendo, no perder de visitante. Hemos logrado resultados muy positivos jugando de visita, cosa que en la historia mismo no habla del equipo. Entonces nosotros estamos logrando eso y eso es bueno, es bueno para lo que será el futuro. Lauro Casal, un extranjero más que llegó al municipal de Pérez Ceredón con éxito.